¿Cuál es tu labor aquí en la Federación? ¿A qué te dedicas? Bueno, básicamente en la Federación de Fútbol, en el Departamento de Desarrollo y Estudio Técnico, se ha consolidado mucho porque es un departamento que trabaja por el desarrollo del fútbol base de nuestro país, tanto Fútbol Playa como Fútbol Sala y los diferentes programas que FIFA nos asigne. Yo creo que es un trabajo que sinceramente me llena, me motiva a seguir día a día. Hay momentos en que tenemos que ir a actividades, donde vas a encontrar niños y niñas y eso es muy emotivo. Hay momentos en que tal vez estés pasando a nivel personal y el solo hecho de llegar a una actividad, a un festival de fútbol y disfrutar con niños, a mí la verdad me ha cambiado mucho. Yo creo que ellos han influido mucho en la parte de motivación, en lo que corresponde a mi persona, porque realmente el carisma y la ilusión que ellos tienen, pues te la transmiten. Y bueno, básicamente es eso, desarrollar programas a nivel nacional. Tenemos programas también ahora con el MEP, empezar a inculcarles los programas de FIFA, los que ellos quieren para el mejor desarrollo del fútbol base. Entonces es una oficina que está abierta para todos a nivel de país. En cuanto necesiten ayuda o realizar actividades en lo que es promoción y masificación del fútbol base, siempre vamos a estar anuentes a colaborar.